Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas, en otros países estarían juzgados ya. Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder cinco años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los siete aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre. Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras, son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban. La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro. Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo de Caragüense. La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones. No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido. No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder, para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.